A principios de esta semana conocimos las primeras informaciones y testimonios y nos pusimos a actuar con la mayor celeridad. En primer lugar, intentando recabar información de forma inminente. En segundo lugar, exigiendo a Íñigo Errejón explicaciones. Y es en el momento en el que Íñigo Errejón reconoce los hechos ante la dirección de SUMAR. Y en ese mismo momento, la dirección de SUMAR le exige responsabilidades y el abandono de todos sus cargos y responsabilidades. En ese momento también la ejecutiva de SUMAR se reúne el jueves para formalizar su salida de todos los cargos. Todas y cada una de las informaciones que se están conociendo a lo largo de esta semana, incluida la primera denuncia, son devastadoras. Devastadoras. Para la sociedad, para nosotros, para todo el mundo. Y evidencian, quiero decirlo también de una manera muy clara, que los mecanismos de prevención y detección de nuestra organización han fallado. Los mecanismos de detección y de prevención de nuestra organización han fallado. Y en ese sentido, tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad y hacernos cargo. Por ello, hoy les anunciamos que la ejecutiva de SUMAR ha decidido llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar que situaciones como estas vuelvan a suceder. Queremos también disculparnos ante todas las personas que han visto quebrada su confianza en SUMAR en los últimos días. Y decirles que estamos ya trabajando y haciendo todo lo posible para rehacer esa confianza. La ejecutiva de SUMAR, por lo tanto, está ya trabajando para tomar las primeras decisiones. Y le cedo la palabra en estos momentos a nuestra secretaria de Feminismos para dar cuenta de ella.